¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video en el canal Ajedrez de Élite y continuamos con las miniaturas en el ámbito de Rey pero antes de comenzar el video quisiera mandar un saludo a Eduardo Martínez un estudiante que tengo desde Colombia, Ibagué y bueno, vamos ahora a comenzar en sí estas miniaturas que estas partidas que he seleccionado todas tienen la particularidad de que son las negras quienes ganan así que vamos a ver qué ocurrió esta vez vamos a ver el gambito de Rey pero el lado ganador son las negras ok, empezamos con esta partida no puedo voltear el tablero porque estoy viendo estas partidas desde un sitio web vamos a ver qué ocurrió ok, E4, E5 gambito de Rey, aceptado alfil C4 en este tipo de posiciones pues tiene la particularidad de que las blancas pierden el enroque con la jugada siguiente que es dama H4 pero esa pérdida del enroque se ve compensado de que ahora las blancas próximamente harán caballo F3 ganando un tiempo atacando a la dama y por lo tanto saltando al desarrollo ok, se continúa con G5 caballo F3 dama H5 parece todo estar bien H4 hacen las blancas lo que pasa es que esa jugada H4 no es tan peligrosa como se ve a simple vista porque la torre todavía no está defendida o sea que las blancas nunca van a hacer peón por peón tampoco pueden hacer caballo por peón porque la dama también está indefensa o sea que una forma de resolver ambos problemas de que la torre y la dama no estén defendidas es realizando Rey F2 Rey F2 puede ser una opción el problema es que puede continuarse con G4 y cuando el caballo mueva seguir con G3 jaque y y no parece tener problemas esta posición para las negras bueno, se continuó con D5 sacrificio de peón porque las negras quieren también saltar al desarrollo una jugada interesante sería para las negras más adelante alfil G4 bueno, se continuó con alfil por peón caballo F6 atacando al alfil caballo C3 ok, siempre desarrollo, desarrollo por ambos bandos caballo C6 alfil por caballo bueno, esta jugada alfil por caballo la veo un poco dudosa en el sentido de que las blancas están desperdiciando un bonito tiempo para continuar con el desarrollo una jugada natural pudiera ser D4 sí, D4 para seguir con el desarrollo de las piezas pero alfil por caballo este tipo de jugadas tiene una gran concesión porque aunque es cierto que las negras tienen su estructura debilitada ya es un desastre la estructura de las negras pero ahora son las piezas negras las que pueden salir a la acción este alfil más adelante no se sabe si quiere ir a la casilla A6 vamos a ver que continúa luego de peón por alfil D4 ok alfil A6 ese es el problema con este avance de peón D4 que con alfil A6 ya no existe la jugada bloqueadora D3 bueno entonces luego de alfil A6 rey G1 ok esta posición la batalla y la apertura así tal cual como esta lo han ganado las negras porque tienen el caballo y el alfil desarrollado junto con la dama tres piezas mientras que las blancas solamente han desarrollado dos aunque por ahora sí la amenaza seria es hacer peón por peón porque ahora sí la torre está defendida por el rey por ese motivo las negras jugaron G4 ok el caballo movió caballo E5 hay un gran problema con caballo E5 gravísimo gravísimo problema si no te has dado cuenta de por qué es tan grave es porque es que la jugada que viene es brutal 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 jugada de las negras miren cual es boom el sacrificio de dama el hermoso sacrificio de dama aprovechándonos de que este rey tiene sus casillas alrededor que están no están defendidas porque la casilla blanca bueno la está amenazando el alfil pero la casilla F2 y H2 tranquilamente este peón al avanzar él lo defiende que sucede luego de la captura de la dama que ahora el alfil de F8 viene con efecto decisivo alfil C5 rey H2 y ahora viene el peón a dar este casi mate el rey tiene que ir a la casilla H3 y el alfil regresa a C8 ya lo único que queda a las blancas es evitar el mate pero solamente por una jugada así que imagínense todo lo que ocurrió en esta partida porque hay algo que hay que tomar en cuenta cuando se juega el gambito de rey y es la esencia de la posición la naturaleza de las posiciones en el gambito de rey y es justamente buscar desarrollo 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 porque justamente eso es lo que justifica el gambito en la apertura de realizar F4 y las negras pues comprendieron mejor la posición que su rival vamos a ver la siguiente partida esta partida duró 10 jugadas veamos que sucedió el 4 el 5 bueno el gambito de rey aceptado dama F3 esto es interesante porque por lo general se suele realizar caballo F3 o D4 o alfil C4 pero dama F3 o sea sacar la dama muy temprano en la apertura a ver que hicieron las negras caballo C6 con idea de realizar caballo D4 o caballo 5 no lo sé dependiendo o sea las negras no se molestan en defender el peón en F4 las blancas hicieron C3 evitando caballo D4 caballo F6 ok las negras están jugando por desarrollo y eso está muy bien solamente las blancas han desarrollado la dama así no se juega el gambito de rey D4 ok podríamos decir que las blancas tienen un sólido centro vamos a ver que juegan las negras D5 ok D5 lo curioso de esta posición es que se le permite a las blancas tener un bonito centro avanzando el peón a E5 y aquí se pudiera pensar en dos jugadas para las negras no lo sé si alfil G4 o como jugaron en la posición caballo E4 realmente ese caballo es muy fuerte está bien ubicado no hay peligro para las negras en esta posición ni para las blancas creo que ambos han tienen ya una posición aceptable en la apertura ok alfil por peón alfil E7 alfil E7 ¿cuál será la idea del alfil E7? probablemente continuar con G5 puede ser una idea tratando ya de buscar actividad en el flanco de rey pero sería bueno recomendable que antes de realizar operaciones en el flanco de rey pues que este rey negro estuviese ya enrocado en el flanco de dama ok se continuó con caballo D2 tratando de hacer caballo por caballo es la pieza más incómoda que existe en la posición para las blancas las negras hacen alfil F5 evitando que pues que si capturan en E4 las negras capturarán con el alfil y aquí las blancas hicieron uy enroque largo no 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 fíjense cuando existe este tipo de posiciones que un alfil se encuentra en F5 enrocarse largo deben de considerarlo dudoso porque tú no sabes si más adelante puede existir este tipo de sacrificio caballo por peón peón por caballo seguido de alfil a 3 mate o sea nuevamente estamos en ese mate de Boden por ahora la dama defiende el peón pero esas ideas están latentes y son las blancas las que se están poniendo la soga al cuello cuando hacen enroque largo porque este alfil en F5 es la pieza la pieza asesina de hecho podríamos decirlo ok las negras hicieron dama de 7 la idea de dama de 7 ya 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 fíjense las negras quieren hacer caballo por peón quieren abrir y la columna c porque luego de peón por caballo viene dama c6 rey b1 y luego caballo por caballo doble jaque de alfil y caballo y probablemente caballo por dama así que este hicieron las blancas a ver ante esta amenaza caballo por peón tal vez dama de 3 dama de 3 puede ser una opción vamos a ver que hicieron h3 no se dieron cuenta de esta jugada y las negras boom castigaron caballo por peón es muy fuerte muy muy fuerte o sea aquí ya las blancas abandonaron pero es que sabemos que al capturar viene dama c6 y si no captura esta dama donde va a tener que ir aquí no hay 3 se puede continuar la partida mira si se puede continuar pero siempre está latente ideas desde el sacrificio sacrificio o sea las negras están amenazando dama 4 entrar en a2 pinta feo esta posición para para las blancas son las negras las que entendieron más la naturaleza de la posición y esta jugada en roque largo de las blancas esta jugada la castigo o sea en roque largo no no se hace en roque largo cuando existe un alfil f5 bien veamos la siguiente partida esta partida duró 11 jugadas veamos que ocurrió ok nuevamente el gambito de rey pero las negras no lo aceptan sino que desarrollan el alfil ok caballo f3 caballo c6 c3 ok las blancas quieren continuar con d4 a por todas las negras contraatacan con d5 y las blancas van con d4 ok esto es a ver quien obtiene mejor posición en la apertura e por d c por d alfil b4 jaque jugada intermedia y ahora las negras si van a ser d por e4 ok caballo c3 d por e4 y hay problemas porque ahora si se mueve el caballo las negras van a capturar el peón en d4 por eso las blancas aquí realizaron d5 el problema es que aquí las blancas están combatiendo fuego contra fuego porque jugar de esta manera el caballo está allí todavía latente eso puede permitir muchas ideas a las negras veamos que ocurrió peón por caballo que las blancas tienen que realizar de manera forzada peón por caballo para seguir con el material igualado el problema es que ahora las negras se van a aprovechar de un detalle táctico un bonito detalle táctico donde el tema que predomina es la desviación las negras primero hacen alfil por caballo porque ya lo van a ver luego de peón por alfil ahora viene el tema de la desviación boom f2 no se puede capturar el peón porque se perdería la dama pero si viene rey e2 viene alfil g4 jaque y de igual forma se pierde la dama por lo tanto y aquí las blancas están perdidas se continúa con rey por peón y pues nada dama por dama las negras ganaron la dama ¿por qué ocurren estas cosas? porque cuando la partida se está convirtiendo en un ambiente en un terreno táctico y tus piezas no están preparadas para ejecutar una combinación entonces es una mala idea responder este a un ataque táctico con variantes tácticas por ese motivo porque por lo general el bando que tiene mejor ubicadas las piezas es a quien le favorece la posición como en este caso las negras ok vamos a ver otra partida esta vez elegí no la partida siguiente sino otra porque quiero que en este video sean siempre las negras que salgan con la victoria para que exista también un orden así que vamos a ver esta última partida que duró solamente 12 jugadas veamos que ocurrió ok e4 e5 f4 d5 ok las negras buscan un contragolpe en el centro no las blancas intentaban el gámbito de red pero las negras dicen no yo no voy a entrar en ese gámbito yo prefiero mejor realizar un contragolpe en el centro e por d5 la idea de esta jugada que es lo que justamente buscan las negras es realizar e4 son las negras las que sacrifican el peón pero la compensación que tienen es que ya las blancas no van a poder continuar con un desarrollo normal como es el desarrollo típico en el gámbito de red que es colocar el caballo en f3 y al menos esta opción no está disponible así que vamos a ver cómo se continúa la partida alfil b5 vale alfil b5 aquí las negras realizaron c6 quieren ver ahora a dónde va ese alfil porque retrocederlo a e2 puede ser pasivo colocarlo en c4 es una opción también aunque aunque si se coloca en c4 aquí la partida continuó con alfil a4 pero si se coloca en c4 probablemente dama d4 igual atacando al alfil puede ser una opción aquí las negras hicieron dama d4 c3 defendiendo al alfil con la dama y ahora dama d6 la jugada dama d6 no creo que sea con la idea de capturar el peón en f4 no solamente quieren ver cómo las negras continúan con la posición defienden el peón de c6 no sabemos si más adelante este alfil vaya a a6 es una bonita casilla porque ya la casilla de 3 está muy débil ok se continuó con caballo e2 alfil g4 ok alfil g4 alfil a6 era otra opción bien bonita por cierto en esta diagonal ok en roque dama d3 atacando dos veces al caballo por lo tanto las blancas hicieron torre e1 si tiene que ser torre e1 torre f2 no por alfil c5 ok las negras hicieron alfil c5 jaque rey f1 mala jugada terrible jugada porque nuevamente estamos viendo patrones de mate con los alfiles o sea aquí se podría realizar la jugada boom dama f3 y listo es el típico mate de boden ya no me sorprende mucho este tipo de sacrificio porque una vez detectas el patrón de mates del mate de boden ya te das cuenta de inmediato la jugada que debes realizar si no conoces el mate de boden pues te invito a visitar este video donde conocerás todos los mates que tienen nombres propios así que amigos aquí terminan entonces estas miniaturas próximamente vendrá otro video más de miniaturas del gambito de rey y continuamos con otros diferentes temas de aprendizaje en este canal ajedrez de élite así que dame pulgar arriba suscríbete al canal y bueno nos estamos preparando para lo que viene recuerda recuerda que si quieres clases gratuitas o privadas pues visita mi sitio web para más información nos vemos en nuestras redes amigos cuídense chau y chau chau Gracias.